Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Recibe, oh Espíritu Santo de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro divino Jesús, para gloria del Padre, y salvación del mundo. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bendición, Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. 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 Amén.